Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bouno, Yuki Nagato, Rodrigo Flores García, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José, Freyne Lucho y Beto16F84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, aportar una donación de tu preferencia en el link de Paypal que te dejaré debajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente en la... A las 10 de la mañana la caravana se puso en marcha. Fue en ese momento cuando Mark cayó rendido en su asiento. Se había pasado toda la noche en vela. Aunque apenas necesitaba descansar, el taqueteo del vehículo y el sol que entraba por la ventana lograron vencer su resistencia. El viaje estaba siendo bastante rutinario. Rodaban por la AP-2 a toda velocidad, que era capaz de darles el vehículo. Topándose muy de vez en cuando con algún que otro automóvil solitario que circulaba por el carril contrario, en dirección hacia Dios sabía dónde. Por su lado solo vieron a un vehículo, pero que circulaba en dirección contraria, de frente, directo hacia ellos. Por lo que la teniente Mirela tuvo que esquivarlo para evitar una colisión frontal. ¡Puto loco! exclamó con bastante enfado al pasar por su lado a toda velocidad. ¿Dónde demonios irá con tanta prisa? Por ahí solo hay zombies y destrucción. Dijo el capitán Navarro. Debe de ser el héroe del turno que va en busca de algún familiar perdido en tierras catalanas. Añadió Mirela. De vez en cuando, cuando más de lo que les gustaría, tenían que esquivar a algún zombie que deambulaba perdido por la autopista. Las primeras veces se detuvieron para ir volándoles la cabeza, pero al cabo de unas veinte, tal vez, treintena, cansados, decidieron esquivarlos y punto. Aunque lo que más les preocupaba era dónde demonios estaría la horda de zombies que había abandonado las zonas costeras, que iban desde los Pirineos a Valencia. Estaba claro que no se habían esfumado y que la normalidad no había vuelto a la península, o al menos, eso indicaba el estado de la autopista por la que circulaban. Así que aquella masa ambulante de cadáveres debía seguir masacrando cuanto encontraban a su paso. Posiblemente, de haber seguido Mark despierto, habrían podido evitar el espectáculo que tuvieron que contemplar alrededor de una hora más tarde, tras pasar cerca de Villafranca de Ebro. El sargento Pomer se encontraba al mando de la autocaravana mirando de reojo los pechos situados de su superior, de modo que se limitó a conducir hacia el oeste de forma automática, esquivando los vehículos que de vez en cuando se encontraban abandonados. De esta forma se aproximaron demasiado a Zaragoza, por lo que el sargento, sin pensárselo dos veces, dirigió el vehículo hacia la autopista de circunvalación. Allí pudo comprobar que la presencia de vehículos era notable. —¿Por qué demonios? —dijo Tony, al observar la autopista atestada de autos que iban de un sitio a otro de forma caótica. El ruido de sus compañeros hizo que Mark despertara de repente y que se llevara las manos a la cabeza con gesto de dolor, como si le fuera a reventar. Entonces, sin poder evitarlo, comenzó a proferir sonoros gritos. —¿Qué pasa? —se apresuró a preguntarle a Tony acercándose hasta la cama. —No, no lo sé. Es como si me fuera a reventar la cabeza —dijo meseándose los cabellos. —Ha sido como un espasmo repentino en mitad del sueño. —¿Cómo si? —Mark no logró acabar la frase. Apenas levantó un poco la cabeza cuando pudo ver por el cristal frontal que había más allá de la zona donde estaban. —Están aquí. —Todos están aquí —dijo Mark de forma críptica. —¿Quiénes? —preguntó la teniente Mireya, acercándose. —Los zombies. Todos. —¿Pero por qué demonios hace eso ese sargento imbécil? —Nos están llevando directo hacia ellos. Fue entonces cuando todos prestaron atención y vieron la ciudad de Zaragoza por el cristal, escupiendo humo desde muchos de sus edificios. —No sé cómo salir de aquí —dijo justificándose al sargento Pumar. Intenté no entrar, pero esto es infernal. No hay Dios que se oriente. Esto está diseñado por el mismísimo diablo. —El diablo. —Pero serás inútil —dijo Mark fuera de sí, en una actitud poco propia de él. Parecía que en cualquier momento iba a lanzarle un mordisco a la jugular. —Nos estás conduciendo a la muerte. —Quita de ahí inmediatamente. Y sin esperar respuesta empujó al sargento fuera del asiento del conductor, haciendo que el vehículo estuviera a punto de salirse de la calzada. Pero nadie se atrevió a decir nada al respecto. —Tranquilos, es común en él tener malos despertares —dijo Tony a modo de disculpa, aunque nadie pareció hacerle caso. —Sin duda se ha levantado con jaqueca. Mark no abrió la boca. Se limitó a intentar esquivar todos aquellos vehículos que tenían enfrente. Circulaban sin ningún sentido por ambos carriles, y en ambos sentidos, y sin al más mínimo respeto por las normas de circulación. Tony y el resto de los ocupantes del vehículo creyeron en varias ocasiones que iban a chocar, pero en una última instancia, Mark siempre lograba enderezar el rumbo. Aún así, llevaban la marca de los guardarriales en ambos laterales del vehículo. Mirarán a donde miraran, el paisaje era de una ciudad en vías de destrucción, con muchos edificios en llamas y gente corriendo de un lado para otro. Aunque lo peor era el sonido, que había estallado casi de repente. Habían pasado del más absoluto silencio al completo caos, conformado por el ruido de los vehículos que iban de un lado a otro, haciendo sonar el claxon y colisionando entre ellos. Aunque la siguiente sinfonía fue todavía más dolorosa. El sonido de una ciudad agonizante fue también de forma súbita, como si el propio viento quisiera hacerles partícipes de la estrategia en la que se venía la tragedia, que se estaba escribiendo a pocos metros de ellos. Sirenas de ambulancia y policías. Disparos por doquier, y lo peor, siempre lo más horrible de aquellos casos. El griterío de la gente intentando salvar sus vidas de forma desesperada. Una nueva tragedia se sumó a la larga lista de las presenciadas por Mark y el resto de los acompañantes. Aunque poco podían hacer excepto intentar huir del lugar y contar con alguna posibilidad de luchar otro día con mejores circunstancias y con alguna oportunidad, por más mínima que se presentara. En varias ocasiones, Mark giró la cabeza hacia la ciudad. En mitad de aquel trance en que se estaba sumiendo, parecía estar sintiendo una leve llamada. No tenía muy claro si era para unirse al resto de sus pseudo compañeros o para acudir al rescate del grupo de humanos al que él creía seguir perteneciendo. Fuera lo que fuera, desechó la idea por completo y siguió conduciendo e intentando escapar de aquel espeluznante paraje. Al poco logró dar con una salida que indicaba Madrid. Por desgracia, muchos otros parecían ver en aquella ruta el camino al paraíso, o al menos, la huida del infierno. Por lo que la autopista estaba testada. Mark se maldijo por aquel fallo de novato al ver el monumental atasco formado frente a él, que estaba siendo aprovechado por los zombies para darse un banquete con los ocupantes de los vehículos. Estos indefensos intentaban escapar para darse de bruces con sus caníbales perseguidores, pero él no lo dudó ni un momento. —¡Agárrense fuerte! —dijo segundos antes de dar un volantazo y reventar el guardar reales que tenía a su derecha. Inició así una carrera a campo a través, que poco después sirvió de ejemplo al resto de los conductores que haciendo lo propio comenzaron a seguirle. —¡Hay que reconocer que sabes cómo manejar un vehículo! —dijo la teniente Mirela. La caravana, pese a sus ruedas grandes y resistentes, estaba poco preparada para aquella superficie irregular, por lo que avanzaba a trompicones. Daba tumbos de forma continua y levantaba una polvarada monumental, así que Mark redujo la velocidad. Se trataba de llegar a Madrid cuanto antes, pero sin errores que pudieran condenarla. Por los retrovisores podía haber varios de los vehículos perseguidores con las llantas destrozadas o volcados, de modo que convenía tomárselo con calma. Con ir a 30 o 40 kilómetros por hora bastaría para mantener alejados a los cientos de zombies que habían iniciado la persecución de todos aquellos autos. Una vez dieran con alguna carretera en dirección oeste, la acogerían y podrían retomar el ritmo. No fue hasta el cabo de unas horas, tras bordear un bosque, cuando vieron algo relativamente parecido a una carretera. Aquella ruta estaba asolada de baches y muchos tramos de asfalto levantado. —Algo es algo. —Dijo Mark para sí mismo con tono de satisfacción y sin soltar el volante. Tenía una determinación casi enfermiza en su mirada que imponía el suficiente respeto como para que nadie osara cuestionar nada de lo que estaba haciendo. Durante unos segundos, al llegar a una bifurcación, Mark dudó sobre el camino que debía seguir. Intentó ubicar el norte contemplando el sol hasta decidirse por el tramo que continuaba hacia la izquierda. A lo largo del resto del camino, Mark continuó callado, siguiendo solo su instinto y mirando los indicadores del vehículo. Poco a poco, a través de aquel desértico camino de cabras, lograron llegar hasta una carretera secundaria, donde el vehículo logró retomar parcialmente su ritmo. Aunque apenas 15 minutos más tarde, paradojas del destino, la caravana comenzó a frenarse con lentitud hasta detenerse por completo. —¡Me lo temía! —dijo Mark. —¿Qué? ¿Qué sucede? —¿Hemos pinchado? —preguntó la teniente Mirella, acercándose a Mark y sujetándose así, con disimulo el brazo con sus manos. —Me temo que no. Creo que nos hemos quedado sin gasolina —confesó Mark, mientras escuchaba el lamento general de los compañeros. —Hace un buen rato que sospechaba que sucedería, aunque tenía la esperanza de que lográramos dar con alguna gasolinera antes. —¿Y qué hacemos ahora? —preguntó con tono desesperado el sargento Pómar. —Creo que cuando a estos cacharros se les acaba el combustible, lo habitual es echarles gasolina. Bromeó Tony intentando no sonar demasiado hiriente. —Convendría no perder el tiempo y ponernos en marcha cuanto antes —dijo el capitán Navarro. —Comenzamos a caminar antes de que se ponga el sol. —Debemos dividirnos en dos grupos —respondió Mark señalando con la mano. —Si se fijan a pocos metros de aquí, la carretera se divide de nuevo. —Genial. Esto mejora por momentos —dijo el sargento Pómar. —Yo iré hacia el norte —dijo Mark haciendo caso omiso al sargento. —Y en todo caso viajaré junto a to— —¡Mi capitán! Si le parece bien, yo le acompañaré —se adelantó la teniente Mirella. —Sin dejar acabar la frase, Mark. —Sí, está bien. Intentemos encontrar algo de gasolina y regresar cuanto antes —respondió el capitán Navarro. —Que el primero que localice algo de combustible regrese a la calavana. Démonos un máximo de seis horas antes de volver para comprobar si el otro grupo localizó algo. —También podríamos hacer un disparo al aire para comunicarnos en caso de localizarlo —dijo el sargento Pómar. —Sí, claro. Y alertar de esa forma a cualquier muerto viviente que pueda haber en la zona, ¿no? —suspiró Tony mientras Mark cerraba la puerta de la calavana con llave y comenzaba a caminar carretera arriba con resignación. —Una lástima que los móviles apenas funcionen —dijo la teniente Mirella mientras caminaba. —De lo contrario, sería sencillo localizar con mi iPhone alguna gasolinera cerca. —Nos hemos vuelto demasiado dependientes de la tecnología —dijo Tony intentando decir algo interesante ante la atractiva teniente. Ella no respondió y se limitó a seguir caminando. Retrasó el paso y se dirigió a Mark. —Oye, ¿todo bien? —Me imagino que no puedo quejarme viendo tanta gente que ha perdido la vida estos días. Pero no puedo evitar sentirme insignificante. Aquí estoy perdido en mitad de la nada mientras lejos se desarrolla una batalla por el destino del mundo. —No conocí a esa faceta tan melodramática tuya —dijo Mirella. —Además, lo de lejos es relativo —puntualizó Tony. —¿Saben a qué me refiero? —Por toda Europa, incluso en ciudades cercanas a la península. Se están librando batallas por la supervivencia de la raza humana y nosotros mientras tanto estamos aquí perdidos e impotentes, buscando una mísera lata de gasolina. —Una lata o un bidón, porque me temo que con un par de litros no llegaríamos muy lejos, ¿sabes? —dijo Tony en un intento de desdramatizar. —Ya se han perdido dos continentes, tal vez tres, y a este paso perderemos el resto de plazo de una o dos semanas. Me gustaría de una forma u otra poder formar parte de esa batalla. —Además, no hay forma de encontrar el momento para sentarme delante de una mísera mesa de laboratorio y comprobar algunas cosas que me rondan por la cabeza. —Siempre vamos de un lugar a otro sembrando destrucción. —Bueno, eso también es relativo —dijo Tony. —Más bien creo que hay pocos lugares ahora mismo donde no reina la destrucción y la fatalidad. —De una forma u otra parece que siempre estamos en medio de la tormenta, ¿sabes? —Y que la tragedia nos persigue. —Eso sí es ser un ególatra enfermizo. Creer es indispensable y el centro incluso de la mala suerte —dijo la teniente Mirela. —Creo que la teniente se toma demasiadas libertades contigo, ¿no? —señaló Tony. —Algo suspicas. —Hay algo que no te he dicho hasta el momento. —¿A qué te refieres? —¿No querrás decir qué? —Me temo que sí. —¿Pero cuándo? ¿Cómo? —Cada noche. —¿Y qué esperabas para decírmelo? —No sabía si procedía, si lo estaría traicionando. —Pero si siempre nos lo contamos todo. —Oye, las cosas cambian —sonría Mark. —¿Pero estás enamorado de ella? —Vaya pregunta. —Tú sí que has cambiado. —No te reconozco —dijo Mark, incrédulo. —En cualquier otro momento me habrías preguntado qué tal pollaba y cómo tenía las tetas. —Lo estás... no lo sé. —Por cierto, ¿cómo las tiene? —Ese sí es el Tony que conozco. —Ya casi no me acordaba de ti. Tony no volvió a abrir la boca en un buen rato, incrédulo, ante lo que acababa de escuchar. Se le invitó a mirar su reloj y ver cómo pasaba el tiempo sin que lograran localizar ninguna gasolinera. —Esto es desesperante —dijo al final bajo un implacable sol de metodía que caía sobre ellos complicándoles más el paseo. —Ni rastro de gasolinera alguna en esta asquerosa carretera. —Sí, llevamos unas tres horas caminando y me temo que el panorama no cambiara mucho —agregó la teniente Mirela, en el mismo tono pesimista y cansado que su compañero. —Deberíamos plantearnos buscar opciones —señaló Mark. —En estos momentos solo se me ocurre una y es seguir caminando hasta Madrid y no lo veo muy factible, ¿sabes? —dijo Tony. —De modo que o encontramos una gasolinera o... —Podemos buscar un nuevo vehículo —matizó Mark. —Eso sería una opción viable. —No es tan mal pensado, cerebrito —dijo la teniente Mirela. —Hemos estado tan obstinados buscando una gasolinera que hemos omitido cualquier otra posibilidad, como encontrar un vehículo alternativo. —Oigan, es complicado que nuestras extenuadas cabezas funcionen bien —justificó Tony. —Pues levantemos la mirada del suelo y dispongámonos a localizar alternativas —dijo Mirela con algo más de ánimo. —Alternativas. ¿Como esa casa de ahí? —indicó Mark, señalando hacia un montículo donde se apreciaba lo que parecía ser una granja, que casi no se podía divisar debido a la distancia a la que se encontraba. —Si no estuvieras tan sudado, te daría un beso —dijo la teniente Mirela. —Creía que besar a hombres sudados encajaba dentro de tu perfil —dijo Tony mientras ponía rumbo hacia la casa. —Estemos atentos. No sabemos qué nos encontraremos allá arriba. Poco a poco se fueron aproximando al lugar que parecía estar envuelto en la calma más absoluta, excepto el ruido del grupo caminando. No se percibía el más mínimo sonido, ni pájaros, ni viento, ni nada. Cuando estuvieron a cien metros de la granja, pudieron observarla con más detenimiento. El perro se componía de una casa central de dos plantas y buhardilla, junto a la que se situaba una gran edificación con techo, triangular rojo que hacía las veces de establo, pajar y granero. Pero a pesar de haber gallinas y conejos pululando por el patio de entrada, ninguno de ellos parecía emitir sonido alguno. Los animales se limitaban a pasear de un lugar a otro con sus jaulas. Soló el caballo en torno distraído, esos ojos que tenía, y los miró al percibir su presencia. El perro hizo un leve movimiento de cabeza para observarles desde el suelo. Debe de ser por el calor, dijo Tony intentando buscar una explicación lógica a todo aquello. O a lo mejor están zombificados, manifestó el ateniente Mirella. ¡Hola! exclamó Mark haciendo caso omiso de los comentarios de sus compañeros. Consciente de que el tiempo se les acababa, y de que algo no iba bien en aquel atípico escenario. Tuvieron que pasar dos minutos antes de que escucharan un ruido. Provenía del interior del recinto central, desde donde podían oír unos pasos acercándose hacia la desvencijada puerta, que no tardó en abrirse, chirriando y rompiendo la quietud casi mágica del lugar. Ante ellos, apareció la figura de un tipo encorvado y delgado, de barba sucia y con un sombrero y ropa de aspecto raído y desgastado. —¿Qué demonios se supone que han venido a hacer a mis tierras? Dijo con borrón que el tipo cincuentón, que sujetaba con firmeza un escopeta en sus manos. Los tres se miraron sin acabar de creerse la escena hasta que por fin, Mark se erigió en portavoz del grupo ante la aparente timidez de sus sorprendidos compañeros. —Buscamos un poco de gasolina. Se nos acabó a algunos kilómetros de aquí y necesitamos encontrar algo de combustible. —Ah, sí, es solo eso. No se preocupen. El motor de mi viejo generador está alimentado por una cisterna subterránea que se encuentra casi repleta. Podré darles todo el que puedan llevar consigo. Dijo el hombre invitándolos a entrar con la mano. —Pasen, pasen. Encantado de que estén aquí. —Me llamo Saturnino, aunque en las cercanías me conocen como Satur. —Muchas gracias. ¿Vives solo? —preguntó Mark ya desde el interior de aquella casa que parecía no haber sido restaurada desde que fue construida y donde la suciedad campaba a sus anchas. —¿Solo? No, hombre, ¿qué va? Tengo a mi paca. —respondió incrédulo por las preguntas. —¿Qué hombre puede vivir sin una buena moza cerca? —Si usted, señorita, me perdona la expresión. —Ya me entienden. Dios nos hizo así, con nuestros deseos y nuestras necesidades. Mark decidió no contradecirle y se invitó a seguirle el juego con la esperanza de poder abandonar aquel lugar acompañados de algunos litros de gasolina. —Sí, claro, claro. Blanco y en botella. —No se preocupe. No lo molestaremos mucho. —Si es tan amable, nos gustaría comprarle algo de combustible y nos marcharemos. Continuó Mark. —¿Comprar? —preguntó de forma retórica y extrañado. —No me quiera tomar por estúpido, señor. Sabe perfectamente que con la que está cayendo el dinero vale de bien a poco, a menos que sepa negociar con esos zumbis. —Si lo desea, se lo puede llevar sin más, que somos hombres de bien. Aunque si aquí la señorita quiere hacerme un apaño, ya me entiende, pues no le diría que no. Con el permiso de mi paca, claro. A pesar de que resultaba complicado sorprenderles, Mark y Tony no pudieron ocultar el asombro ante lo que acababan de escuchar. Aunque la que se quedó más sorprendida fue la propieta en Inde, a la que le encontraban arcadas de solo imaginarse la escena. —Bueno, yo veo que no. Que la chica es una estrecha a pesar de llevar el uniforme del ejército. —Sí, al final son todas iguales. Mucha igualdad, mucha igualdad, pero solo para lo que les interesa. En fin, si supieran el tiempo que hace que no me hacen una buena mamada. Sin pagar, claro. Y diciendo esto abrió una puerta, por la que sumaban unas escaleras que conducían al sótano. —Tomen estas garrafas y llénenlas todo lo que quieran —dijo Sator señalando las escaleras. —Yo iré a buscar a la paca para que al menos lo conozcan. —No solemos tener muchas visitas por estos lares. —Al menos no vivos. Diciendo esto, soltó una carcajada que heló la sangre de Mark, que ya bajaba por las mal iluminadas escaleras. Había estado a punto de advertirle a Sator que tuviera cuidado, ya que, tal y como presentía con su sexto sentido, con seguridad había zombies acercándose a la zona. Pero al final decidió que si acababan merendándoselo, no supondría una gran pérdida para la humanidad. —¿Qué peste hace aquí? —murmuró Tony mientras bajaba. —El tipo debe de ganar el premio estatal al porcaso del año —dijo la tienda y Mirella, tapándose la nariz como pudo para evitar continuar inhalando aquellos apestosos efluvios. —Aquí no ha limpiado a nadie desde que levantaron... —al generalísimo. —Mark no dijo nada. Mantuvo el semblante serio mientras pensaba e intentaba unir las piezas a aquel rompecabezas. Algo no le cuadraba de todo aquello y casi ni se sorprendió cuando aquel tipejo cerró la puerta de golpe tras ellos y comenzó a reír enloquecido. —¿En serio que somos estúpidos? —se limitó a decir Mark. —No sé de qué me sirve saber en ocasiones que hay zombies cerca si luego no puedo ubicarlos con exactitud. —¿Significa esto qué? —preguntó Tony. —Sí, no hace falta ser muy listo para saber qué hay allá abajo —confirmó Mark. La teniente Mirella se detuvo para intentar escuchar con atención, aunque le costó por culpa del ruido del viejo motor de gasolina. Por fin, detectó el inequívoco sonido cultural de los zombies. —Me temo que no son ni uno ni dos —dijo la teniente Mirella con la voz temblorosa, en un tono que reflejaba el miedo que sentía y que no molestaba en ocultar. —Detente —dijo Mark, aunque la teniente no la escuchó y se limitó a bajar un par de peldaños más, con la pistola en la mano para completar la escena. El sótano estaba en la más profunda penumbra y apenas se distinguían algunas sombras gracias a los escasos rayos de luz que penetraban furtivos por las rendijas de las tablas, que tapaban todos los ventanucos que daban al exterior. El lugar era mucho mayor de lo que era un principio o cualquiera de ellos y que hubieran podido dilucidar o siquiera empezar a sospechar. Se habían hecho obras a conciencia a lo largo de los últimos años y no alcanzaban a divisar el fondo, que se extendía mucho más allá de las escaleras. —Mark, hay zombies, muchos —dijo la teniente Mirella como hipnotizada. La militar era consciente de lo cercana que estaba de la muerte. Rendida a un destino inevitable, permanecía quieta, casi esperando la llegada de aquellas supuestas imágenes de toda su vida que se suponía pasarían por delante de ella. Poco podía nacer contra aquel centenar de zombies que, a grosso modo, calculaba que había allá abajo, con el primero de ellos acercándose ya peligrosamente. La escena parecía discurrir a cámara lenta. Hacía apenas cinco segundos desde que la puerta se cerrara y ella buscaba una salida imposible. Desesperada, levantó su pistola para disparar al zombie que ya se aferraba a su muñeca dispuesto a hincarle el diente, cuando sintió la firme mano de Mark que le sujetaba el brazo. A partir de ahí, no entendió nada de lo que sucedía, ya que el zombie la soltó casi al instante como olvidándose de ella y perdiendo todo interés, mientras Mark le estiraba escaleras arriba, y apenas un segundo después recibió un fuerte puñetazo que la dejó inconsciente. —¿Qué coordinación la nuestra? —se le invitó a decir Tony. —¿Y sin planearlo? —Me sabe mal, pero no teníamos opción —dijo Mark rotundo. —Si queremos mantener nuestra tapadera y no convertirnos en frikis o conejillos de indias del general de turno. —Tapadera. Ni que fuéramos zombies infiltrados, ¿o sí? —¿Sabes lo que pasaría si saliera a la luz mi condición de semi-humano capaz de pasar inadvertido entre ellos? —¿Semi-humano o semi-zombie? —sonrió desde atrás Tony. —Bueno, ¿y ahora qué hacemos? —Tomemos a la teniente y avancemos por aquí abajo. Quiero ver qué tiene montado este hijo de puta. Tony comenzó a caminar sin tener muy claro si aquella idea era la mejor, aunque con bastantes ganas de salir de aquel lugar cuanto antes. Debía haber más de un centenar de zombies asesinados, bastantes más de hecho. Aunque con su habilidad mejorada para ver en la oscuridad, Mark podía divisar como un poco más delante había una especie de túnel algo más libre de aquellos seres. —Vamos —se dijo Mark, decidido mientras empujaba a algunos zombies con su hombro. —Ve con cuidado —dijo Tony. —Los noto más tensos y virulentos de... que de costumbre. Deduzco que el efecto del camuflaje se diluye en función del número de personas que estén en contacto conmigo, aunque a lo largo de estas últimas semanas creo que he logrado ejercitarlo. —Sí, claro. Imagino que lo potenciaste haciendo ejercicios prácticos con cuadernos de trabajo, leyendo algún manual al uso, ¿no? Bromeó Tony, algo tenso, que notaba el fétido aliento de un zombie en su rostro. —¿Cómo es posible que estos seres desprendan algún tipo de hálido apestoso que sí se supone que no respiran y sus órganos no funcionan? —Oye, ¿te parece lógico hacer ese tipo de preguntas aquí en medio, rodeados de zombies? —preguntó Mark, crispado. —Tu necesidad irrefrenable de respuestas está convirtiendo en un irritante defecto. Al cabo de unos minutos, tras avanzar a duras penas, lograron llegar a una zona menos poblada de zombies. —Ah, por fin. Aquí la densidad por metro cuadrado es menor, suspiró Mark intentando inhalar un poco de aire puro en el que llenar sus pulmones y dejando a la teniente Mirella en el suelo sin soltarla. —Estoy muerto. ¿Cómo pesa? —Lo de estar muerto en tu caso es relativo, y una verdad a medias, bromeó Tony. —Oye, ¿podrías ayudar en vez de reírte de los pobres tullidos infectados como yo? —respondió Mark, sofocado por el esfuerzo. —Aunque ahora que lo dices, tal vez es el momento de llevar a cabo un experimento. Tony no formuló pregunta alguna, asustado ante la perversa mirada que veía en el rostro de Mark. Y por raida que pudiera estar flotando por la, en ocasiones macabra, mente de su amigo. —Tranquilo, tan solo será un momento y no dolerá. —Espero. Y diciendo esto se zafó de Tony y soltó al mismo tiempo a Mirella. Tony tardó unos segundos a reaccionar, los mismos que tardaron los zombies que les ignoraban hasta aquel momento en girarse hacia ellos con los ojos inyectados en sangre. —¿Estás loco? exclamó Tony al tiempo que notaba la templada mano de su amigo, que le cogía tanto a él como a la teniente. —Oye, tranquilo. Solo quería comprobar el tiempo de reacción de estas criaturas, explicó Mark con inquietante cara de culpabilidad. Aunque es curioso, me dio la sensación de que te obviaban y se fijaban solo en ella. Tony todavía aterrado, parecía dispuesto a iniciar una perorata de reproche cuando notó de nuevo alejarse la mano de Mark. —Pero, no te preocupes, solo quiero comprobar algunas cosas ahora que tenemos la ocasión. Tony que no se afiase de remeter a puñetazos contra Mark o abrazarlo con todas sus fuerzas para evitar volver a perder el contacto físico con él, decidió limitarse a ver cómo ejecutaba el experimento y rezar para que todo fuera bien. En esta ocasión los zombies tardaron un poco menos en reaccionar, aunque regresaron a su letárgico caminar en cuanto a la mano de Mark rosó la de la teniente Mirella y la suya. —Puede que baste el contacto de las auras o la proximidad química para detenerlos, observó curioso Mark sin perder detalle. —Habrá que tenerlo en cuenta en el futuro, aunque… Y diciendo esto, tragó saliva para después escupir sobre la teniente Mirella, que continuaba tendida inconsciente en el suelo. Después hizo lo propio sobre el rostro de su amigo, que no podía creerse lo que estaba sucediendo. —Mark, más allá de ser un cabrón, eres un cínico peligroso, que debería experimentar con su puta… Comenzó fuera de sí, Tony, y bastante cansado ya de toda aquella situación, no tanto además como de nuevo la mano de su amigo aflojaba y le soltaba. —Pero… Mark no dijo nada. Se limitó a observar, confiando en su razonamiento. —Oye, no te preocupes. Estoy seguro de que si los conejillos de Indias fueran consultados negarían su voluntad al sometimiento de todos los experimentos a los que son objeto. Improvisó Mark, intentando quitar el hierro al asunto, aunque se sintiera mal al recordar con aquella frase a su siniestro pasado como investigador en los Estados Unidos. Pero el caso es que el experimento parecía funcionar, ya que los zombies no parecían mostrar ningún tipo de… animadversión ni deseo de devorarlos. Sea lo que sea, está ahí. La solución al gran misterio de los zombies la tenemos frente a nuestras narices, pero no logramos verlo, dijo Mark visiblemente frustrado. —Tenemos un enorme rompecabezas con la mayoría de sus piezas sobre la mesa y no logramos encajar ni una. —Bien, me parece perfecto. Pero mejor te dedicas a montarlo en otro momento, ¿quieres? —Tu asquerosa saliva no parece tener un efecto permanente, señaló Tony al notar como tras algunos minutos algunas alimangas comenzaban a alterarse y lanzarse a biesas miradas. Mark pareció dar por concluido los experimentos, pues sin mediar palabra levantó de nuevo un brazo a la teniente Mirella y comenzó a caminar con Tony agarrado a él. —Vamos, dejaremos las conclusiones para otro día, se limitó a decir mientras que mi nave hacía uno de los extremos del sótano. —Da la sensación de que han excavado varios túneles, dijo Tony intentando dejar los reproches para otra ocasión, mientras distinguía tres orificios excavados en distintos puntos del techo. —Sí, parecen teóricas vías de escape. Me temo que han acabado cumpliendo una función más perversa, dijo Mark mientras se adentraba en uno de los estrechos túneles excavados en el subsuelo. —No te sueltes, seguro que tendremos que pasar cerca de algún zombi despistado. En efecto, apenas cinco metros más adelante una de aquellas criaturas obstruía el camino, aunque Mark lo empujó sin más miramientos y pasó por encima de él. —Veo que tu familia política no es rencorosa, dijo Tony mientras esquivaba al zombi caído, temeroso de que en cualquier momento notara su presencia y le lanzara un par de furiosos mordiscos. —El túnel se extendía algunos metros más, bifurcándose en varias ocasiones. Mark escogió al azar el camino que seguía sin perder de vista los agujeros, de un metro de diámetro situados en el techo por los que entraba bastante luz. Parecía que daban a la superficie. Al cabo de unos metros después de dos bifurcaciones más y tras toparse con otros cuantos zombis desubicados, Mark se detuvo. —No cabe duda, es una ratonera. —Más bien, una razonera, añadió Tony. —Chistes aparte, está claro que lo que este chiflado lleva a cabo aquí abajo no es otra cosa que acopiar indiscriminadamente zombis apestosos. —Pero, ¿con qué macabra finalidad? ¿Para qué va alguien a dedicar su tiempo a semejante estupidez? —Desconozco el propósito y en realidad me importa bien poco que extraña excusa habrá encontrado su mente para justificar este siniestro mausoleo viviente. Aburrimiento, simple locura, experimentación científica de un paleto chiflado. Como si pretende comérselos el día de mañana. —Parece que tengamos que toparnos con todos los locos del planeta ahora, suspiró Tony con frustración. —Por desgracia, creo que hay más locos de los que pensábamos, y no me extraña que la naturaleza haya iniciado su particular purga. Dijo sin dejar de caminar, como confirmando su teoría sobre el motivo de la existencia de los zombis. Mark no volvió a abrir la boca y se limitó a andar durante algunos minutos más, hasta dar con un enorme portón de madera al final del túnel. —Bueno, Phil, del trayecto. Dijo Mark dejando de nuevo a la teniente Mirella en el suelo. —Detrás de esa puerta está la salida. Al menos una de ellas, imagino. En efecto, tras girar un mecanismo bastante simple que hacía a las veces de cerradura, el pesado portón se abrió chirriando y proyectando una enorme haz de luz sobre ellos. La claridad despertó a la teniente. —¿Qué sucedió? —preguntó desconcertada y sin aparentes muestras de recordar nada del golpe propinado por Tony. —Te caíste de las escaleras y perdiste el conocimiento —se apresuró a decir Mark. —Pero, ¿aquella glomeración de zombis en el subterráneo? —dijo la teniente mirando a su alrededor desconcertada. —No había tantos como parecía. —Y eran extraordinariamente torpes y lentos —apuntó Tony. —No resultó muy complicado pasar entre ellos y llegar hasta aquí. La teniente parecía no escucharlo. Estaba todavía ensimismada. Al cabo de unos segundos se incorporó algo mareada y poco convencida con las explicaciones que oía, aunque su mente era incapaz siquiera de imaginar cualquier otra elucidación. —Bueno, ¿y ahora? —preguntó Tony. —Creo que ha llegado el momento de la venganza —dijo Mark pensativo—, aunque deberíamos ser pragmáticos y limitarnos a cumplir con nuestra misión. —Lo que traducido significa coger la gasolina y salir corriendo, ¿no? —apuntó Tony mientras comenzaba a caminar colina arriba. —No te preocupes. Recibirá su merecido —dijo Mark mientras ascendía atento a cuantos le rodeaban. —Mira ya a lo lejos. —En efecto, a poco menos de un kilómetro se divisaban las huestes zombies caminando bajo el sol y abarcando casi por completo la línea del horizonte. —Deben haber miles —balbució la teniente Mirella. —Millones. —¿Están todos ahí? —corrigió conciso Mark, sin dejar de subir y secándose del sudor de la frente. —Deduzco que junto a aquel tanque debe de haber el depósito de gasolina que tanto hemos buscado. —Porro que busquemos algún recipiente donde envasar el combustible y larguémonos de aquí. —Mientras Mark y Tony se dedicaban a buscar cualquier tipo de envase donde recoger el combustible, Mirella decidió caminar hacia la casa para comprobar que Saturn permaneciera en ella e intentar de paso descubrir algo más de aquel lugar. Fue entonces cuando, asomándose por la ventana, contempló otra escena que recordaría durante bastante tiempo. —Sentados alrededor de una mesa, comiendo con parsimonia, estaba Saturnino, junto a un chaval de unos 15 años con aspecto de tener más bien pocas luces. Lo acompañaba una mujer en silla de ruedas que debía ser la tal paca. Pero lo peor de lo peor era el menú. Sobre la mesa, atado y bien atado, había un zombie que no dejaba de agitarse de forma convulsiva, intentando librarse de sus ataduras, y que al contrario de lo habitual estaba siendo devorado con paciencia con aquella familia de locos. Tenedor o cuchillo en mano, iban cortando con calma al zombie, que no eran conscientes de lo que estaba sucediendo, y que no cejaba en su sistemático empeño por morder de aquellos que, con templanza, le iban devorando poco a poco a él. Mirella, que por su entrenamiento militar se creía inmune a cualquier tipo de vez perpento, comenzó a marearse. En un par de ocasiones temió perder el conocimiento o empezar a vomitar. Ahora, Saturnino no paraba de hurgar con el tenedor en el intestino de aquel pobre desgraciado, girándolo, como si un vulgar espagueti se tratara. Repuscando y recreándose en aquel cadáver viviente, el chaval, aquel jovenzudo con cara de atontado y mirada perdida, se le imitaba a morder un trozo de carne. No sabía de qué era ni parecía sentir el más mínimo interés por descubrirlo. Pero lo peor era Paca. Si el aspecto de Saturnino podía definirse como repugnante, el de su mujer resultaba complicado de calificar. Era grotesca, fea, tanto por la forma de los pliegas de sus arrugas como por las verrugas que campaban por su rostro, gordas como garbanzos. No era de extrañar que estuviera así si su dieta principal estaba compuesta por zombies. Aunque lo peor vino cuando observó como de forma disimulada, Paca tocaba en un par de ocasiones el miembro viril del zombie y sonreía con la acididad. Ahí fue cuando no pudo más y vomitó, una y otra vez rezando para que nadie en el interior de aquel manicomio la huyera. Preocupada por haber sido descubierta, asomó de nuevo a la cabeza por la ventana, tan solo por descubrir que todos seguían particularmente felices en el festín sin advertir su presencia. Sin deseos de complicarse la vida, se limitó a abandonar la cena y reunirse de nuevo con sus compañeros. Ellos, un poco más abajo, parecían haber logrado reunir varias garrafas y llenarlas de gasolina. —Oye, ¿estás bien? —preguntó Mark ante la alividez de Mirella. —Sí, no te preocupes. Luego les cuento. Pero vayámonos de aquí cuanto antes. Y diciendo esto, agarró dos garrafas de cinco litros y partió junto a sus amigos, refrenando con ganas de regresar y no dejar con vida a ninguno de aquellos malnacidos que acababa de ver. Capítulo 12 Fin de trayecto Estaba a punto de cumplirse las seis horas pactadas por los dos grupos cuando Mark divisó a lo lejos la silueta de la caravana. Estaba bastante cansado por el peso de aquellas dos malditas garrafas de gasolina que llevaba consigo y que resultaban una carga más y más pesada conforme más pasaban los minutos. Al principio se sintió un poco preocupado por la teniente Mirella, pero no tardó en darse cuenta de que parecía mucho menos cansada que él, seguramente por su entrenamiento militar. Al alcanzar el vehículo soltaron las garrafas y se aferraron al suelo extenuados. —Deberíamos llenar el depósito, ¿no? Dijo Tony al cabo de unos minutos. —Adelante, todo tuyo —respondió Mark tumbado boca arriba y contemplando las nubes de ambular por el cielo. Fue en ese momento cuando de repente escucharon un disparo no muy lejano que les puso a todos en estado de alerta. Lo primero que pensó Tony es que el grupo de tarados de la colina les había seguido, aunque no tardaron en darse cuenta de lo que en realidad sucedía. El otro grupo regresaba a la autocaravana cuando, para desgracia de todos, lo hacían acompañados por un numeroso grupo de zombies que les seguían de cerca y algunos de ellos corrían como locos. —¡Dispárenles! ¡Atajo de retrasados! —exclamaron Mark y Tony cuando los tuvieron cerca. —¿Disparar? Estás loco. Pero tú has visto cómo corren —replicó el sargento Pomar casi sin aire. —¿Por qué huevos tendrá que ver una cosa con la otra? —escupió Tony indignado con tanta estupidez. —Los zombies se supone que no corren, y esos malditos de allá abajo sí lo hacen —continuó el sargento Pomar, con los pantalones ya húmedos. —Ergo, no creo que en reventarles el cráneo sirva de mucho. —¿Qué demonios tendrá que ver una cosa con la otra? —dijo Mark con pistola en la mano, sin creerse lo que escuchaba. Apuntó, apretó el gatillo y le reventó la cabeza al zombie que lideraba el grupo. —Bien, uno menos. —¡Mueren! ¡Mueren como el resto! —dijo el olvido del sargento Pomar, que apuntó también con su pistola y acertó a otro de los zombies que se aproximaban a la carrera. —Pero, ¿y si no son zombies? ¿Y si son infectados? ¿Puede ser gente contaminada de algún modo, pero no transformada? —dijo Vasilante el Capitán Navarro. —¿Y qué más da lo que sean? —exclamó Tony sin creerse a la discusión. —Su única intención es acabar con nosotros. ¿Qué, no les ven la cara? —No pierdan el tiempo y ayúdenos a rellenar el depósito —dijo Mark, contemplando la situación. —Son demasiados y no tardarán en llegar sus hermanitos lo lejos. —Y no serán solo un par de docenas como esos que vienen a la carrera. Mark y Tony y la teniente comenzaron a vaciar las primeras garrafas en el depósito de gasolina. Intentaron desperdiciar lo mínimo posible a pesar de los nervios, que no eran buenos aliados en aquel momento. —¡Vamos! ¡Vamos! —gritaba desesperado el Capitán Navarro, mientras acertaba de un disparo en la cabeza a otros de los zombies, que a toda velocidad se cernía sobre ellos. —Están apenas a doscientos metros —se lo escuchó decir. —Bien, vaciamos otra garrafa y larguémonos de aquí. No nos da tiempo de rellenar más —dijo Mark, viendo las escenas de zombies que corrían como demonios hacia ellos. Tony, desesperado, y con los zombies a menos de cien metros divisó a lo lejos, a un grupo todavía más numeroso que se acercaba con la entidad. Mark introdujo la llave en el contacto de la caravana justo cuando la primera de aquellas bestias llegaba, golpiendo con fuerza la puerta. Un segundo y un tercero no tardaron en sumarse, apurriendo con desesperación el cristal delantero. —¡Vamos! ¡Vamos! —dijo Tony, con impaciencia, rezando para que aquel trasto se pusiera en marcha, y que el combustible con el que habían repostado funcionara y les alejara de aquel lugar. —¿Qué demonios crees que estoy haciendo? —preguntó Mark, mientras la luna delantera comenzaba a resquebrajarse, y cinco zombies más hacían acto de presencia. Por fin, diez segundos más tarde, y con una decena de criaturas apurriendo la caravana, el motor se puso en marcha. —¡Gracias al cielo! —suspiró Mark, apretando el acelerador al máximo y llevándose por delante a los tres zombies que tenía enfrente. —Intenta consumir lo mínimo posible —recomendó Tony. —Calculo que con lo que hemos puesto, tenemos que llevar para correr unos 150 kilómetros. Alejémonos todo lo que podamos de ellos. —Llenamos el depósito con el resto de las garrafas y busquemos una gasolinera. El vehículo tardó alrededor de una hora y media para quedarse sin gasolina, momento en el que aprovecharon para vaciar el resto de los recipientes en el tanque de combustible. Todo ello sin apartar la mirada de la carretera, como esperando que en cualquier momento parecieran al galope aquellos seres infernales. —Son implacables. —¡Caminan noche y día sin parar! —suspiró el capitán Navarro. —En efecto, caminan y caminan sin importarles si por el camino se les interpone un río, una cordillera o el mismísimo infierno —dijo Mark. —Siempre encuentran la forma de salvar cualquier tipo de obstáculo. —Veo que te has levantado optimista —apuntó la teniente Mirella, asomando la cabeza por la ventanilla. —Puedes hacer todas las bromas que quieras —dijo Mark—, pero apostaría a lo poco que llevo encima a que seguiremos así hasta que solo quede un puñado de humanos sobre la faz de la Tierra. E incluso ellos continuarán confiados, pensando que el problema se resolverá pronto. O solo. —Solo son zombies decerebrados —tira el último de nosotros antes de que le muerdan. —Bien, pero filosofadas al margen, ¿de dónde han salido esos que corrían? —preguntó alguien del pelotón. —Bueno, ¿y a quién le importa? —¿Quién sabe? —esquivó Mark. —La cuestión es que estén ahí y que vienen de todos los lados de la costa mediterránea. Si no vamos con cuidado, nos encontraremos rodeados por completo por esos carroñeros del demonio. —¿Rodeados? —Imposible. Nosotros vamos motorizados y ellos caminan —dijo el sargento entre risas nerviosas. —¿Y al ritmo que van tardarán semanas en alcanzar Madrid o incluso a nosotros? —Si hay algo que me enerva es la manifestación orgullosa de la necedad humana —dijo Mark, comenzando a perder los estribos. —No escuchas, ¿verdad? —No. ¿Cómo vas a ser capaz de escuchar un trozo de carne como tú, que apenas se puede vertebrar dos frases simples consecutivas? —¿Cuándo sucedió el maremoto? —Da igual. ¿Qué sabrás tú? —A la velocidad de esos monstruos hace días que debieron llegar a Valencia, Alicante o incluso Málaga. —¿Málaga? ¿Está usted loco? —contestó el sargento algo molesto por el tono de Mark. —No consentiré que un civil chiflado me falte al respeto y menos un lunático arla armista. —El sargento Pumar no logró acabar la frase cuando Mark lo agarró por las solapas del traje de camuflaje. Lo alzó varios centímetros del suelo y lo golpeó contra una de las paredes de la autocaravana. —¿Loco? —¿Me está llamando loco alguien que no sabe hacer una puta división? —le espetó Mark fuera de sí. El sargento asustado logró duras penas desenfundar y apuntar al científico en el pecho, todavía con los pies colgando. —¿Vas a disparar? —miserable hombrecito. —Soltó un Mark furibundo sintiendo como aquella rabia incontrolable la invadía, aunque intentando recuperar el control de todo. —Vamos, imbécil. —¿Qué esperas? —Toni y el coronel Moore fueron los primeros en reaccionar a separarlos, no sin miedo de que el arma de fuego desenfundaba algo de demencia. Y que acabara la misma vertiendo su contenido sobre uno de ellos. —¡Valencia! —debió caer hace días. Continuó gritando Mark agarrado por el coronel que casi no podía retenerlo. —Hay 350 kilómetros de distancia con respecto a Barcelona y esos seres caminan entre 6 y 5 kilómetros por hora. En un día pueden recorrer unos 120 kilómetros. De modo que en tres o cuatro días tuvieron que llegar a arrasarlo todo. Mientras Mark notaba como su cerebro lograba dominar el ansia, el resto del grupo reflexionaba ante lo que acababan de escuchar sin prestar más atención al rostro desencajado de su compañero. —Pero, ¿eso quiere decir qué? Se detuvo el coronel Moore. —¿Podrían estar ya en Madrid? —En efecto. Les hubiera bastado unos 7 u 8 días en recorrer los 600 kilómetros entre ambas ciudades. Aunque deduzco que se habrán ido deteniendo por el camino para ir nutriendo sus filas con cuantas localidades se hayan ido topando. Dijo Mark algo más calmado. —De modo que, por favor, valoren un poco más al enemigo o serán la perdición de todos nosotros. Nadie más habló a lo largo de las siguientes horas. Mark se limitó a permanecer en silencio intentando mantener la calma, ya que poco a poco había comenzado a notar el inicio de un fuerte dolor de cabeza que iba aumentando en intensidad y cuyo origen desconocía. No tardaron en localizar una gasolinera abandonada donde pudieron rellenar tanto el depósito como las garrafas en previsión de que volvieran a estar escasos de combustible. Poco a poco, rotando hacia el volante, se fueron acercando a Madrid a gran velocidad con la esperanza de no volver a tener ningún imprevisto o encuentro inesperado. —Debemos estar aproximándonos. Hemos pasado cerca de Guadalajara. —Digó el sargento Pumar, sujetando con fuerza el volante y apretando a fondo el acelerador. —Sí, aunque no hubiera estado de más tomar en la gasolinería un mapa de carretera en sus condiciones, ¿sabe? —protestó Tony. —Con las comunicaciones caídas, no podemos confiar en los GPS. Mark miró a su amigo desde el asiento del copiloto mientras permanecía pendiente de la calzada por donde circulaban a toda velocidad de la mano de aquel sargento inconsciente, que justificaba aquella celeridad argumentando no haber visto otro vehículo en kilómetros a la redonda. Fue entonces cuando sucedió. Justo en el momento en el que Mark estaba a punto de recomendarle de nuevo al sargento Pumar que redujera la velocidad, el militar conducía a unos 160 kilómetros por hora y a la salida de una curva se toparon con la retaguardia. Tony le avisó con tiempo, pero el sargento pareció no escucharle. Parco de reflejos, el militar tardó en reaccionar, y no fue hasta escuchar el alarido de Mark que frenó pisando a fondo el pedal. Pero ya era muy tarde. A poco menos de 200 metros de ellos, cubriendo el amplio de la calzada y hasta donde alcanzaba la vista, habían zombies. Miles, millones de ellos. La carretera huyó unos segundos sintiendo como ella toda la intensidad, las gomas, el neumático de la frenada y todo lo demás del auto sonaba sobre la misma. El sargento Pumar, en un intento por esquivarlos, quiso al salirse de la autopista, pero solo logró que la calamana diera algunos bandazos y trompicones antes del choque, contra los zombies que cerraban la comitiva. El impacto fue tremendo, amortiguado solo por el cuerpo de algunas alimañas que caminaban desperdigadas. El sargento, que por mero postureo nunca se ponía el cinturón de seguridad, salió disparado por el cristal delantero. Eso fue lo que le salvó la vida a sus compañeros. El cuerpo del sargento se estrelló contra los sorprendidos zombies, que no parecían estar muy interesados de momento en el contenido de aquel trasto de ojalá y comenzaron a disfrutar desmembrando a aquel pobre desgraciado caído del cielo. Entre chillido y chillido del pobre militar, los integrantes del vehículo fueron recuperándose del impacto y del shock, e intentaron recuperar la orientación. Son... Alcanzó apenas a volvucear la teniente Mirella. Sí, zombies, millones de ellos, rodeándonos, dijo Mark al descubrir el origen de su dolor de cabeza y llevándose la mano a la sien. Sintió como un hilillo de la sangre le caía por el costado derecho de esa. No puede ser. No puede ser. Hay tantos. Repetí sin cesar la oficial mientras el capitán Navarro permanecía frente al cristal rezando para que ninguno de aquellos seres se percataran de su presencia. Me temo que tendremos que abandonar la caravana, dijo flemático el coronel Moore, esperando que alguien tuviera una brillante idea para que él se le escapara en aquellos momentos. Si es que ellos nos dejan. ¿Abandonarla? ¿Pero a dónde podemos ir? Estamos rodeados, dijo Tony conteniendo los nervios, sin dejar de preguntarse constantemente si la habilidad de Mark serviría de algo en aquellas circunstancias, con tantos zombies y siendo ellos cinco en aquel momento. Lo mejor será permanecer ocultos, dijo Mark, e intentar que no nos vean con esperanza de que se vayan siguiendo su camino. Tony empezó a retrocederse en la parte trasera de la caravana en silencio, aunque su alegría duró poco. No hicieron el más mínimo ruido, pero aún así, uno de los zombies que se encontraba devorando al sargento Pumar, giró su cabeza con lentitud hasta casi desencajarla y entró en contacto visual con los ocupantes de la caravana. Fue en aquel preciso momento cuando el zombie abrió la boca y soltó una especie de grasnido, que provocó que la teniente Mirella vomitara. Había intentado controlar las náuseas para no expeler el contenido de su estómago y mostrar lo que consideraba un síntoma de debilidad. Cosa complicada, ya que podía escuchar con total claridad el sonido de aquellos malditos, engendros masticando al vecino sargento. Lo siento, dijo limpiéndose la boca. No lo entiendo. Se supone que no son capaces de emitir sonidos. No lo eran. Al menos hasta hace unos segundos, dijo Mark atónito. Supongo que algunos de ellos en algún momento cercano y en algún punto del planeta lo han logrado por fin y se ha producido una mutación colectiva simultánea entre ellos. Se han sincronizado. El resto de sus compañeros no tenían muy claro lo que Mark había pretendido decir, pero les daba igual. En aquel momento, no les importaba lo más mínimo si aquel bicho gritaba, recitaba Shakespeare o cantaba ópera. Los había visto. Estaban rodeados. Y la situación no podía resultar más crítica. Capítulo 13 La Paz Los hombres llevaban unos 40 minutos arandeando rítmicamente la caravana, golpeándola una y otra vez de forma sistemática y aburrida, para mareo y desconcierto de sus ocupantes. —Así es imposible juntar dos ideas —dijo el coronel Moore, desesperado. —¿Y de qué nos serviría? —contestó con tono casi enfadado a la teniente Mirella. —Estamos encerrados en una lata y rodeados por un número indeterminado de zombies comprendidos entre muchos e infinitos. Mark no dijo palabra alguna en todo aquel tiempo. Se limitó a permanecer de cunclillas en un rincón, pensando, esquivando la mirada de Tony, cuya única opción podía deducir. Era la de salir todos cogidos de la mano y rezando para que su habilidad funcionara. ¿Por ahí luego qué? Caminar en medio de aquel cenagal de no muertos resultaba imposible, y no tardarían en alcanzar el punto de desequilibrio en el que les acabarían atacando. Aquello no era una opción, o escapaban ellos dos dejando al resto abandonados a una muerte segura, o buscaban otra vía. ¿Y pronto? Porque tarde o temprano lograrían tumbar la caravana y entrar por el cristal frontal dañado, por donde de momento no podían penetrar al estar situado a una altura por la que apenas se lograban asomar los brazos. Había contemplado todas las posibilidades de desusar la trampilla del suelo que comunicaba con la zona inferior del vehículo e intentar quemar a lo bunso a los zombies más cercanos, para crear algún tipo de pasillo por el que cruzara. Pero en el fondo, ninguna de ellas resultaba demasiado convincente. Mientras opesaba la posibilidad de intentar poner el vehículo en marcha y moverlo por en medio de aquella marea humana, creyó oír un sonido en el cielo que el ruido de los zombies y los gritos de sus exaltados compañeros le impedían escuchar. ¡Silencio! exclamó Mark, cansado de las pocas fructíferas necesidades que iba escuchando. Una vez callaron, consiguieron escuchar un ruido que recordarían durante el resto de sus vidas, el del motor de un helicóptero. ¡No puede ser! dijo la teniente Mirella. Ahí tenemos nuestra oportunidad, dijo Mark mirando hacia el techo del vehículo. ¡Rápido! No dejemos que el aparato se aleje sin vernos. ¡Muevan la trampilla superior y subamos! En apenas unos minutos, el capitán Navarro se encontró en la parte superior del caravane y lanzó hacia el cielo una de las bengalas que portaba consigo. El helicóptero no estafó muy lejos, y aún sin la bengala, había puesto ya rumbo hacia ellos tras avistar a aquella congregación de zombies que, en vez de avanzar, se encontraba zarandeando de forma agresiva un vehículo. ¡Es increíble que no me digas que no es hermoso! dijo la teniente Mirella al observar cómo el helicóptero se situaba sobre ellos. Nunca pensé que me le agradaría tanto de ver un Pum SA-300. ¿Cabemos todos adentro? preguntó Tony preocupado, observando el helicóptero de transporte militar que se les acercaba. Tranquilo, cabemos como mínimo ocho ahí adentro, respondió Mark contento. El helicóptero se aproximó hasta una distancia en la que pudieran incluso ver la cara de incredulidad del piloto, que no acababa de tener muy claro lo que sucedía a sus pies. Los siguientes minutos fueron eternos. Mientras que los tres tripulantes de la aeronave dudaban sobre el procedimiento de rescate, los zombies comenzaron a golpear de forma mucho más virulenta la caravana. Parecía como si la visión directa de sus presas sobre el vehículo les diera fuerza. El zarandeo fue tan intenso que el colonel Moore perdió el equilibrio y rodó hasta el borde del vehículo. Por suerte, pudo agarrarse en el último instante a una de las barras laterales e evitó así caer justo en el vórtice zombie. ¡Deprisa! Dijo Mark reaccionando al primero y tendiendo su mano para que Moore se la agarrara, mientras algunas bestias intentaban morderle la pierna. ¡Sujétate! ¡Yo te subiré! Aquella escena hizo que los ocupantes del helicóptero reaccionaran y se determinaran a iniciar la maniobra de rescate lanzando una escalatina por la borda y dándoles indicaciones para que subieran. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! Repitió el Capitán Navarro a Mark justo cuando intentaban agarrar la escalera. No es sencillo, sobre todo si no lo has hecho antes. Tranquilo, lo tendré. Por la cuenta que me trae, dijo Mark y comenzó a subir de forma decidida. Tony le siguió sin mirar hacia abajo e intentando mantener el equilibrio en aquella estrecha escalinata que no dejaba de bailar de un lado a otro, bamboleándose a merced del viento. ¡Bien, su turno! inquirió el Capitán Navarro a la teniente Mirella. ¡Un comentario tan galante como machista! sonrió Mirella. ¡Subiré la última! ¡Soy la que tengo más experiencia con estas cosas! ¡Señorita! ¡Solo quiero contemplar su trasero! ¡No hay más! adujó el Capitán Navarro en tono solemne. Por sí, era la última cosa que veía en la vida. El Coronel Moore fue el tercero en iniciar el ascenso seguido del Capitán Navarro, mientras la teniente Mirella todavía sobre el techo del calabano comenzaba a arrepentirse de no haber hecho caso al ofrecimiento de su superior. El viento arreciaba y los embates de los zombies iban en aumento. ¡Deprisa! dijo el Capitán Navarro mirando hacia abajo. Pero ya era tarde. Los zombies habían inferido cierto ritmo a los que en un principio aleatorios empujones del vehículo solo podían estar presentes y éste se balanceaba cada vez más hasta el punto de estar a punto de volcar. La teniente Mirella, a pesar de su acostumbrada frialdad y sangre fría, entró en pánico y en vez de lanzarse sobre las escalinatas, se tiró sobre el techo agarrándose como pudo de las barras laterales de la vaca de la calabana. Mark, ya desde el helicóptero, contemplaba la escena mientras ayudaba al resto de sus compañeros a subir. «¡Mirella! ¡Deprisa!» gritó Mark impotente ante la situación mientras agarraba una pistola y dudaba sobre si disparara a los zombies o a su amiga. «¡Tenemos que partir!» gritó una voz desde la cabina del helicóptero. «¡O su compañera sube o nos vamos! ¡Estamos escasos de combustible! ¡Sopla mucho viento y esas veces interfieren cada vez más con nuestro sistema de navegación!» Mark dudó en trabajar de nuevo o lanzarse sobre los zombies esperando que éstos amortiguaran la caída de unos 20 metros y de paso, que Tony fuera capaz de inventarse una excusa para justificar su no muerte. Pero por suerte, no fue necesario. El capitán Navarro descendió mientras le hacía señales para que le lanzaran un cabo. Con rapidez, hizo uso de toda su habilidad de equilibrista sobre la caravana. Ató a la teniente y la subieron como si de un fardo se tratara. «¡Felicidades, capitán! Ha sabido reaccionar con rapidez y valentía!» dijo Mark. «No sé qué hubiera sido de la teniente sin su ayuda». «Me preocupaba más usted», dijo el capitán Navarro sonriendo. Cuando le miré a los ojos mientras iba subiendo, me pareció ver en ellos el deseo de lanzarse sobre esos malditos. Un poco más tarde, mientras el grupo se ubicaba en el interior del helicóptero, Mark se acercó a la cabina, aunque un militar de dentro sacó un arma y la apuntó al pecho. «Permanezca en la parte trasera del helicóptero», dijo. «Y no de ni un paso más, o muy a mi pesar tendré que hacer uso del arma». «Pero», masculló Mark sin acabar de entender lo que sucedía. «Dejemos las cosas claras, ¿quieres?», dijo el militar sin dejar de apuntarles. «Estábamos en una misión de reconocimiento y les hemos rescatado al ver sus uniformes. Era nuestro deber, pero no sabemos quiénes son y de dónde salieron. Pudieran ser desertores, asesinos, y lo más importante, podrían estar infectados. De modo que permanezcan ahí detrás sentados, y en cuanto lleguemos al cuartel haremos las comprobaciones oportunas». El SA-330 Puma aumentó su velocidad sin que ninguno de sus pasajeros abriera la boca durante el resto del viaje. Mark se limitó a mirar por la ventanilla el desolador panorama que tenían debajo, con millones de zombies caminando desperdigados hacia el centro de la península, sabedores del festín que les esperaba. Tal y como el militar les había prometido, no tardaron en divisar Madrid y aterrizar en el improvisado cuartel situado en el aeropuerto de Barajas, en el que se veía un ir y venir continuo de tropas. «Puede bajar, les están esperando», dijo uno de los pilotos de la aeronave. «Hemos informado de su presencia de camino a la base». «Lo siento si hemos sido algo rudos con ustedes, pero no tenemos muchas opciones. Demasiados compañeros han perdido la vida por imprudencias mucho menores». Mark asintió sin evitar mostrar un cierto malestar por el rato recibido y descendió del helicóptero. «Por aquí, pueden seguirme», dijo una voz femenina. «Soy la cabo Esteban y me han encargado que lleve a término el PAS con ustedes». «¿El PAS?» «Sí, es relativamente reciente», respondió la cabo Esteban. «El protocolo de actuación Z para con los recién llegados». «No sabía que existiera eso», dijo el capitán Navarro. «Si lo supiera, no sería reciente», añadió con sonrisa forzada la cabo. «Síganme, por favor, no les llevará mucho tiempo». Preferieron no discutir con aquella inquietante militar. Mark caminó tras ella seguido del resto del grupo, preguntándose en qué consistiría el dichoso PAS. Tras pasar por varios pabellones, llegaron hasta un hangar en cuyo interior había todo tipo de personas enfundado en patas blancas. «Pueden pasar, y no se preocupen, no los pincharemos», dijo la cabo Esteban, incapaz de relajar su semblante incluso cuando formulaba un comentario supuestamente gracioso. A menos que alguno se porte mal, claro. «¿Puedo preguntar en qué consiste con exactitud el PAS?», dijo Tony adelantándose a su amigo en la pregunta. «Por supuesto, están en su derecho de hacerlo, como yo lo estoy de no responderles», dijo ella sin perder su inalterable y perturbador rictus. «Pero no será el caso, y como además están siendo tan buenos huéspedes, satisfaré su curiosidad». El sistema PAS es, como decía, relativamente reciente e incorpora tecnología de última generación soviética. Se podría decir que los rusos se han apiado de nosotros y han decidido compartir parte de esos conocimientos para evitar nuestra completa aniquilación. Se trata de un aparato que es capaz de controlar los niveles de contagio de cada uno de nosotros. ¿Ven este brazalete tan mono que llevo en mi muñeca? Pues se trata del PAS. Es pequeño, ligero y hasta podría decirse que bastante cuco, en apariencia casi como uno de esos antiguos relojes digitales. Solo que en vez de que la hora se muestre en él, si el portador está contagiado y desarrollando la mutación, es su funcionalidad. Una vez que el indicador llega a 10, se produce una pequeña explosión que acaba con su portador. Pero se trata de una medida anticonstitucional que va en contra de cualquier derecho de la intimidad, ¿no? Espetó Tony. Ustedes dirían al final de todo esto. Lo toman o lo dejan, dijo escueta e inalterable el acabo. Nadie les va a obligar a llevarlo, pero tengan por seguro que la otra opción sería una expulsión inmediata de este centro militar y de la ciudad. Es lo que hay. Apreciamos más nuestra seguridad que su privacidad. Además, no creo que ninguno de ustedes tenga nada que ocultar, ¿o sí? Y con una mueca que aspiraba a la sonrisa, comenzó a repartir los brazaletes. Tengan solamente cuidados. Son caros. Sonrió de nuevo al acabo. Se acostumbrarán pronto y verán que no es para tanto. Uno tras otro, se lo fueron poniendo hasta llegar al turno de Mark, que lo agarró con desgana y tras pensárselo durante unos segundos recordando sus condiciones en mi zombie, se lo colocó en la muñeca. Nada. El silencio, aunque no le dio tiempo ni a suspirar de alivio, ya que en unos segundos el abaratito de marras comenzó a pitar como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué sucede? exclamó Tony sin acabar de ponerse su brazalete. ¡Mierda! ¡Está infectado! exclamó uno de los soldados que había en la sala mientras corría para alejarse de Mark. ¡Ve a explotar! ¡Aléjense ya! Le acabó Esteban, situada justo junto a Mark, miró el indicador con asombro al observarlo situado en el 10 y le propinó un empujón alejándole de ella mientras me escuchaba un sincero. Lo siento. Mark se tambaleó y dio varios pasos hacia atrás por el empujón. Finalmente cayó de culo al suelo mientras rezaba para que la explosión solo cercenara su mano y pudiera sobrevivir. Miró a su alrededor contemplando la cara de asombro de Tony y al resto de los soldados correr de un lado para otro. Y de nuevo el silencio. La alarma cayó de repente dejando de emitir un infernal sonido. Fue al cabo Esteban la primera en aproximarse a Mark con el arma en la mano y con claras indicaciones de que no se moviera de lugar. ¡Quieto! Quiero asegurarme de que el trasto funciona. Le dijo mientras le citó el cañón del arma en la cabeza. Él agarraba la muñeca con fuerza para mirar el indicador. ¿Cero? Pero eso no es posible. A nadie la ha marcado nunca cero. La cabo se apartó. Cogió de inmediato su transmisor para solicitar instrucciones a sus mandos. Cuando de nuevo la alarma comenzó a sonar por todo el recinto. ¿Qué demonios está sucediendo? exclamó la militar viendo el desconcierto general que intentaba ubicar la procedencia del sonido. Lo siento. Para ir ganando tiempo decidí coger otro de esos trastos y probarlo. Dijo Mark señalando su pulsera y levantando las manos en señal de rendición. Pero parece que también debe de estar estropeado. Podrían esperar unos instantes antes de comenzar a acribillarme y ver si funciona bien. La cabo. Sin insultar su pistola se acercó al tiempo que la señal de la alarma disminuía hasta desaparecer. Esto es de lo más extraño que he visto en semanas. Cero. También indica cero. Tony tomando la iniciativa cogió otra de las pulseras y se la puso. Por tercera vez la alarma comenzó a sonar hasta detenerse aunque esta vez casi nadie pareció prestarle atención. Lo siento. No he podido evitarlo. Se disculpó mientras Mark le lanzaba una mirada de desaprobación. Los militares parecían desconcertados. Hablaban entre ellos intentando encontrar una explicación. No se preocupe. Dijo por fin Mark mientras Tony intuía que por la mente de su compañero debía estar pasando alguna improvisada idea que explicara lo inexplicable. Tony y yo fuimos usados de conejillos de indias inyectados con un suero que en teoría nos hacía inmunes a la infección zombie. Imagino que de ahí toda esta locura discortante con respecto a sus aparatos de nueva generación. Increíble. Debe de ser el humano más humano sobre la faz de la Tierra entonces. Dijo con cara de sorpresa la Cabo Esteban. Sin duda mis superiores estarán interesados en interrogarlo llegando el momento. Me parece bien pero si no le sabe mal creo que después de tantas emociones nos merecemos descansar un poco. indicó Mark mientras Tony le miraba como exigiéndole una respuesta a todo aquel misterio. Sí, por supuesto. Mi compañero les indicará a todos ustedes dónde pueden alojarse a la espera de que les cite. Dijo la Cabo antes de retirarse. Capítulo 14 Ascenso imprevisto Señores espero que sepan comprender el retraso de esta audiencia dijo circunspecto un coronel de cinco estrellas dándoles la bienvenida a la sala pero los acontecimientos se están precipitando y nuestro tiempo se ha pasado de muy limitado a casi inexistente. Mark, Tony y sus tres improvisados compañeros de viaje habían sido citados atrás dos días ante lo que parecía ser el alto mando. Habían sido tratados con cordialidad en todo momento aunque se les indicó de forma respetuosa que no tenían autorización para abandonar el complejo militar y que deberían estar acompañados en todo momento por una escolta. Mark no tardó en localizar algunos micrófonos hábilmente instalados en sus dependencias lo cual no ayudó mucho a la hora de sentirse cómodos en aquel frío lugar que le recordaba a sus ya lejanos días como investigador militar en los Estados Unidos. Soy el general López Piqueras y pertenezco al alto mando que desde hace unos días y en ausencia de otro gobierno legítimo dirige los destinos de la nación a estos tiempos turbios que corren. Gobierno legítimo dudó Mark mirando al resto de sus compañeros. Sí hace apenas unos días en plena reunión anticrisis y en medio de un pleno de emergencia el presidente de la nación y gran parte de sus miembros sufrieron un atentado por parte de terroristas todavía sin identificar. Informó con rotundidad el general ante la consternación popular la falta de iniciativa de los partidos y el resquebrajamiento moral de los valores de los ciudadanos el mando militar decidió tomar las rindas ejecutivas y hacer frente a esta crisis de forma temporal claro está hasta que le celebre nuevas elecciones nuevas elecciones pensó Tony intentando recordar cuándo fueron las últimas y guardándose las ganas de llamar las cosas por su nombre golpe de estado militar tenemos al enemigo a las puertas de casa siguió el general convertido en aparente portavoz del resto de los presentes que guardaban respetuoso silencio y conviene tomar decisiones rápidas precisas y eficaces medidas impopulares claro como las de abandonar a su suerte soldados como si de escoria prescindible se tratara vaya imagino que usted debe ser el capitán Navarro dijo el general López Piqueras con una cínica sonrisa en la boca que lo casi y de forma literal la sangre de Mark veo que insiste en su discurso incluso después de ver las consecuencias devastadoras de aquello a lo que nos enfrentamos si seguimos con esa política paternalista enfocada a salvar cuatro vidas de forma puntual cuatro vidas querrá decir cuatrocientas continuó exaltado el capitán son unos asesinos frívolos y sin escrúpulos que actúan aprovechando el miedo de los que los rodean y nos están empujando al abismo le recomiendo señor Navarro que modere su discurso y recuerde lo que esta orden directa es y el resto que el respeto que se le debe a su superior nunca lo vaya a olvidar apuntó el general saboreando cada palabra ¿o qué? ¿tengo acaso que voy a decir a un general golpista que parece salida de una película de serie B? el general cayó parecía estar a punto de decir algo en un par de ocasiones pero finalmente escogió desembundar su pistola y apuntar con el que el capitán Navarro y cuando todos los presentes esperaban escuchar la orden de arresto sobre el capitán discolo lo único que oyeron fue un disparo Mark no podía creer lo que veía un requiero de sangre salía del pecho del que fuera su compañero de viaje durante aquellos días pero alcanzó a decir Mark nadie tuvo ocasión de reaccionar pues apenas unos segundos más tarde el general avanzó dando dos pasos más se situó sobre el cuerpo del capitán y disparó de nuevo reventándole la cabeza como si de un melón se tratara lo siento pero no nos podemos permitir el lujo de que se levante dentro de un rato dijo con toda la calma del mundo y diría hace cierto recosijo al capitán López Piqueras ante la incredulidad que todos los presentes incluso del rostro que de generales presentes tenían en la cara aunque como siempre digo espero una insurrección que una resurrección de modo que hemos matado dos pájaros un tiro o dos para ser más exactos nadie dijo nada como si todos esperaran que de repente el capitán Navarro se levantara y todo hubiera sido una broma pero no el cadáver permanecía en el suelo sangrando manchando de rojo la superficie sobre la que se había esparcido parte de su masa encefálica vamos no me miran así dijo el general a sus compañeros alzando teatralmente las manos ya sabían a lo que se exponían cuando iniciaron este camino conmigo de modo que ahorrense la charla si discrepan solo hice lo que debía de hacerse el trabajo sucio que ninguno de ustedes atreve a hacer por cierto cabo llama a alguien para que limpie esos despojos la cabo con rostro consternado se retiró casi agradeciendo la oportunidad de salir de la sala usted está loco explotó Mark sin tiempo para medir sus palabras es un megalómano hijo de puta un dictador de mierda vaya vaya otro rojo indeseable dijo el general sin perder la sonrisa usted debe de ser el inclito Marquititos el bastardo cabrón que jodió la operación Apocalipsis Island en Mallorca el tarado capaz de escapar de la muerte incluso tras ser desterrado en un maldito continente plagado de zombies y de negros salvajes el tipo con más suerte del mundo que se las apaña para cruzar medio país infectado de zombies es usted increíblemente escurridizo y es sin duda un placer poder conocerlo al fin me gustaría poder decir lo mismo pero lo único que veo ante mí es a un dictador de mierda es usted un asesino un oportunista alguien alguien que va a poner fin a su vida si dice una palabra más dijo el general López Piqueras vamos dígala mi arma está impaciente por seguir impartiendo justicia ya basta dijo un segundo general entrando en la sala ¿se puede saber qué ha sucedido aquí? nada mi general dando las lecciones básicas de conducta respondió López Piqueras como les iba diciendo a los presentes la insubordinación tiene un precio bastante alto estos días y por desgracia el capitán Navarro lo ha tenido que experimentar en su carne propia por la autoridad moral, espiritual y fáctica que me ha concedido a la nación española y al pueblo europeo no me ha quedado más remedio que hacer uso de ella ese hombre habla siempre como si estuviera sobre el escenario de un teatro murmuró Tony cansado de la recargada oratoria del general pero nadie habló de ejecuciones submarinísimas sin juicios respondió la recién llegada voz del general serrano se habló de instalar la pena de muerte que es lo que acabo de hacer y se seguirá haciendo con aquellos que se interpongan en nuestro camino no el de España y de la humanidad en general no hay tiempo que perder y menos con manzanas podridas no lo creas si parece salido de la España franquista dijo Mark intentando controlar su ansia interior y notando como su cuerpo le pedía arrojarse sobre aquel militar y despedazarlo se merece todo lo que le pueda pasar ya le advertí de lo que iba a pasar si no se callaba igual general López Piqueras alzando su arma no gritó el coronel Moore callado hasta aquel momento perplejo ante lo que estaba sucediendo y algo desubicado por culpa de su escaso manejo del español no puede hacer eso y ustedes dijo López Piqueras girando la cabeza sin perder de vista a Mark o al general serrano el coronel Moore del ejército de los Estados Unidos enviado en una misión especial de Europa en busca precisamente del señor Mark del castillo el general López Piqueras dudó durante unos segundos su cabeza parecía sopesar las consecuencias de un conflicto internacional hecho que aprovechó el coronel Moore para proseguir con su discurso señor el gobierno de los Estados Unidos requiere la presencia inmediata del señor Mark del castillo para unos asuntos de máxima prioridad dijo medio en inglés medio en español me parece perfecto señor Moore pero no creo que tenga jurisdicción sobre un ciudadano español en suelo europeo el señor Mark tiene la doble nacionalidad y mi grupo venía en misión especial con autorización directa de Bruselas para actuar en suelo europeo tras las circunstancias que todos conocemos intentó hacerse comprender Moore en todo caso se trata de un civil coronel sobre el que no tiene autoridad alguna error general el señor Mark del castillo alcanzó la graduación de comandante durante mi instancia en mi país perfecto un coronel y un comandante le recuerdo que están en presencia de un general y espero que todos tengan los estudios mínimos necesarios para no tener que recordarles el escalafón militar error de nuevo dijo el coronel Moore llevo varios días intentando convencer al señor Mark para que se reincorpore a filas y pueda llevar a escuapo su misión y eso llevaría un ascenso inmediato un ascenso dijo el general López Piqueras empezando a perder la compostura amparado en su ventajosa situación de poder estoy algo cansado de toda esta pero ratón de modo que le sugiero que no se ande por las ramas y vaya directo al grano directo al grano dijo sin comprender la expresión utilizada por su interlocutor y está esperando con ello más todavía el general López Piqueras si hijo que sea más directo le instó el general Serrano el coronel Moore intentando ocultar su nerviosismo sacó un sobre sellado de uno de los bolsillos de sus uniformes bien aquí tienes señor dijo entregando el sobre al general Serrano para evitar la confrontación directa con el general López Piqueras el general Serrano se tomó su tiempo para abrir el sobre la creado como esperando sacar más de sus casillas al normalmente tranquilo López Piqueras leyó con calma el contenido del sobre y miró a los presentes al tiempo que el coronel Moore comenzaba a hablar de nuevo señor como verá por la autoridad a la que represento y en virtud de la carta que tiene en sus manos el comandante Mark del castillo queda ascendido al rango de general del ejército de los Estados Unidos que demonios me está usted diciendo joven dijo fuera de cipiqueras general del ejército si señor el equivalente a mariscal de campo el segundo rango más alto del ejército estadounidense que es únicamente superado por el general de los ejércitos títulos normalmente de carácter son noíficos aunque con el tiempo bueno quien sabe especialmente con el tiempo que corre lo que suele ser un general de cinco estrellas añadió el general serrano ocultando el esposo de una sonrisa en su rostro me importa una mierda ese ascenso muéstrame esa carta de inmediato carece de autoridad alguna aquí tiene dijo el general serrano que aguardó unos segundos antes de continuar viene firmada por el mismísimo presidente de Estados Unidos el presidente de balbuceó desconcertado al general López Piquera sí señor fue una de sus últimas órdenes en el cargo como gobernador de toda la nación dijo el coronel Moore poco después comenzó la disgregación de mi país aunque incluso ahora tiene validez de modo que se trata de una orden de un presidente sin estado intentó aducir López Piqueras no ya que técnicamente sigue gobernando la alianza de Estados Unidos contestó el coronel Moore gobierno que no tenemos por qué reconocer al no haber sido legitimado por las naciones unidas replicó en un intento de justificar la bala que tenía guardada en la recámara para el reverde de Mark con gobierno sin él en el momento en el que señor Castillo acepte el control de la sexta flota pasará a estar bajo sus órdenes directas añadió Moore mirando a Mark que había permanecido callado hasta el momento sin acabar de creerse la escena acepto claro y más si me la va a dar la vida en ello dijo todavía incrédulo esto es inaudito estalló López Piqueras lanzándole la carta al suelo no tengo por qué estar a merced de este contubernio urdido por le recomiendo que se calle general dijo el general serrano y deje de ponernos en evidencia Mark recogió la carta del suelo sin perder de vista la pistola del general y agachándose sobre una mesa le afirmó señor la sexta flota o lo que queda de ella espera sus órdenes en el mediterráneo en el mediterráneo de esta grabación la carta en el mediterráneo